Se viene quedando mucho, R-E-10-7-14, se va durmiendo Maitron. ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos al vlog del Mizateco. He comenzado con pie derecho el 2022. Si es primera vez que usted llega a mi canal, le invito a que se suscriba, de like, comente y comparte en sus redes sociales. A mis espaldas el muñeco, así que acompáñenme en una nueva aventura. Hola, ¿qué tal señores? Miren, adelante de mí va un tuk-tuk, llamado tuk-tuk. Pero, le voy a tratar de alcanzar y no lo vean. Este muchacho, famoso. Creería, creer, de que viene de este lado, pero no le voy a tocar mucho. Porque vieran, se invadió el carril, pero como no tienen idea, y vas a ir saqueando y todo el rollo. No, sinceramente, hay muchas personas irresponsables en el puto. No, sinceramente, hay que tener muchos cuidados, nosotros les salimos en un momento. Y van a colotear, a ciritear, y en otras ocasiones, pues a ver qué hacemos de nuestros juegos. Y también a ciritear, y también a caminar, en días de ocho. Pero, yo me cacho como agolo, igual anteriormente, no sé si quedó grabado en cámara, el señor de una pipa. Con él, sí, creo, creer, y quiero dar fe, que el señor viene desde el lado, viene de algún viaje lejos, y le tocó madrigar. Espero que así haya sido, si quedó grabado, pues ahorita les pongo las páginas. Pero el puto que va adelante, señores, ahorita es un, sinceramente, un peligro en carretera. Es un peligro. Estoy llegando acá por la nueva, y, pues va adelante, no le voy a grabar la placa, no le voy a grabar nada, solamente aquí del edificio. Pero la persona que va confiando, en que el edificio, en que el edificio, en que el edificio, en que el edificio, sinceramente, es a este marco. ¿De verdad? Creo, creo, y estoy seguro que es de, de los visitantes. Pero bueno, hay gente que, me tiene que pagar mi adjunto, es perfecto, pero debería de, 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 acidentizarse, y ver a quién van a contratar, para sus viajes. ¿Verdad? Ah, bravo. Ah, amigos de los tuk tuk. Manejen tranquilos, no sean tan pelos vinches. ¿Verdad? Voy a grabar este pedacito de video, porque adelante de mí va un carrito, el año donde crearon la serie de Pablo Escobar. Miren, este camarada ha andado un buen vehículo. El patrón del mal tenía un vehículo eso, el señor Pablo Escobar. Ustedes han visto la serie, el blindado que tienen ahora en un museo. Oh, súper bonito, señores. Épale, qué bonito. Ahorita que cruce ahí, les voy a dejar una toma más chulada. Señores, este es el centro de Sonsonate. Pegame, fíjense. Ahí va, ahí vamos. Miren, ahí va. Pablo Escobar tenía uno de estos, señores. Igualito. ¿Qué tal, amigos? Estamos en el centro de Sonsonate. Y yo voy a ir a enseñarles algo a ustedes. Una ruta alterna por donde ustedes se pueden ir en el centro de Sonsonate, señores. Cuidado, cuidado, cuidado. Pegatones. Vamos, vamos, vamos. No vas por arriba. Oh, ok. Les voy a ir a mostrar dónde nos podemos ir. En dado caso, ustedes tengan que buscar una ruta alterna. ¿Verdad? Miren. Esta tarde los voy a llevar a conocer. Los voy a llevar a conocer desde el parque central de Sonsonate hasta la terminal, señores. Cuidado, maestro. Cuidado, maestro. Vale abusivo. Vale abusivo ese maestro. No entiendo yo por qué todos quieren andar tan apresurados. Sí, al final de todo, señores, que al destino siempre vamos a llegar. ¿Verdad? ¿Quiénes recuerdan este puente? Vamos a ver. Ahí comenten, señores, si ustedes recuerdan haber andado por este puente. Literamente, se recuerdan antes cuando le vendían de todo a uno por este puente. Al día, gente vendiéndole un sinfín de cosas. Dios, es bueno, dicen. Solo broma, les voy a ir adelante. Por turbio. Por turbio me lo voy a ir adelantando. Al día de esa camioneta. Por turbio. Vamos a hacer algo que no debería haber hecho nadie de los que andan en motos. Pero dicen que el ejemplo uno lo da y otro lo quita. Mi primera vez haciendo eso, señores. Uy, estamos mal entonces. Me vea el policía aquí, de seguro me traba con unas mías. De seguro mejor, señores. Me vea el policía. No va a que me para llevar. Me voy a incorporar mejor, señores. Ya mucho, abusé de la confianza. Miren, aquí venden atarrayas, venden de todo, señores. Este le ha dado lociones, zapatos y de todo lo que te quiera. Ropa de la usa, copyright. We can, dicen. Todos podemos. Tradúzcanme ahí los que pueden en inglés. Pero al final de todo, señores. Al día de que nosotros mismos somos responsables de nuestros propios actos. Sí, hice algo mal. Nunca lo había hecho. Me disculpo con todos ustedes. Pero venimos acá, en ruta. ¿Verdad? Ay, señores. Sonzonate. Peruta de vehículos, sinceramente. Miren cuánto negocio. Cuánto hay de todo, señores. Hay de todo, señores, en Sonzonate. Al final del día de que, como les digo, nosotros somos responsables de nuestros propios actos. Yo voy a pasar por ahí en un taller de motos al que me le echen aire a mi llanta. Porque hay una que anda bien, pa' chirrie. Creo que es la que me hace, me hace problema ahí. ¿Vamos a pasar en ese camión? Si yo lo dejo pasar, se nos han varios, un exterior. Uno debería de ser consciente a la hora de, de darle paso a alguien. Ah, hombre, camarada. Sí, este es muy abusivo. Cuesta de él, pues. Ay, va para ahí ya, pa' acabar de joder. Vamos, a ver. Regálenme un tambo de gas. Zeta gas. Zeta gas. Necesito un tambo de gas. Pues sí, si ustedes me quieren regalar un tambo de gas. Miren cuánto comercio informal aún. Pero si no es así también. Ellos no venden, señores. Muchas personas no venden. Si no es así. Lo siento mucho, pero, dicen, no, el reglamento de tránsito dice no bloquear las intersecciones. ¿Verdad? Pero, creo que estamos haciendo mal. Yo, Maitra. Dale, pues. Dale, pues. El de la rastra va bien clavado con el del bus que no le puede pasar nada. Mi jota. Que les vaya bien. Que les vaya bien. Aquel se les va a meter allá. El de la moto que venía a la par mía. Si yo me le toco ahí, capaz me pega. Bueno. Al parecer, resolvieron ahí. Al parecer, resolvieron ahí. Piquín. 99, 25. Piquín. Piquín. Viene bravo, Piquín. Entonces, señores, yo los llevo a una ruta alterna para que ustedes salgan a la autopista directamente, ¿verdad? Desde el sector en el cual yo me encuentro. Y, por ende, vamos a ir a salir a un centro comercial que se llama El Encuentro. Así que, estos son sonates, señores. Son sonates de día. Son sonates en un día sábado. Son sonates donde las personas tienen ajetreado el día, señores. Miren esto. Miren esto. Que se juega. 202, 207. Y este viene siendo otro carril por acá. ¿Quién los entiende? Vámonos. En esas bolsas de aire, ve. ¿Cómo le hacen? En las bolsas de aire, ve. ¿Cómo le hacen? ¿Igual que ve? Y todo es así, señores. En el centro de son sonates, en una tarde de día sábado. Sábado, 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 sábado. Pero quiero pasar al taller de motos más cercano, que me le revisen el aire. Porque necesita aire minneumático. No necesita aire minneumático. ¿Cuántos carriles son? Uno, dos, tres, cuatro. Osta. Como diez carriles venimos haciendo. Bueno, señores. ¿Cómo sonate? El que se sampa más fácil, ese sobrepasa. ¿Verdad? Quiero ver si me regalan aire, señores. Porque mi llanta anda bien desinflada. Quiero ver si me regalan aire, señores. Bueno, señores. Pues me regalaron el aire los muchachones. Agradecido con ellos por haberme regalado el aire. Y... Taller Pais. Me calibro y me arreglo. Me calibro y... Pues no me cobraron nada por echarme el aire a las llantas, señores. Así que... Continuamos con este recorrido. Yo sé que muchos de los que tal vez no han venido a Sonzonate. No conocen esta ruta. Este trayecto ya me molé. Pues como... Lo más sencillo que podría ser. Desde el parque hasta la autopista. Hay varias. Hay varias formas de salir. Podemos salir por la Enzonapán. Podemos salir por esta zona. Y... Pues... Para mí... Cuando no hay tráfico... Es una de las rutas más viables que puedan haber, ¿verdad? Podemos salir por acá. ¿Verdad? Podemos salir por varios lugares. Dependiendo del lugar de donde te encontré, ¿verdad? Porque... Porque... Sinceramente... Así viene siendo el caso. Ahorita acá no puedes salir, ¿verdad? Porque están construyendo. Ni salir ni entrar. Ya... Hay varios lugarcitos donde puedes salir. Pero... A mí me gusta venir siempre... Cuando me quiebro de este lugar... Es... Salir por acá. Por el sector de la despensa. El sector de la despensa familiar. Hay muchos que... Pues... Vienen, compran la terminal y... Evacúan por esta ruta. Evacúan por esta ruta. Donde les sale un poco más práctico, señores. ¡Miren! ¡Miren! ¡Hasta un Kungfo Panda ahí, ve! ¡Ja, ja, ja! ¡Cuántos recuerdan de estos buses! ¡Me llamó la atención! ¿Verdad? ¡Sí! ¡Pues señores! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Verdad? Todo esto es parte de la terminal. todo esto es parte de la terminal, de la terminal nueva, pegado a punter están las cariñosas ofreciendo servicios señores, quieren algún servicio, ahí están las cariñosas bueno y aquí ya venimos llegando donde yo les digo verdad el encuentro, el encuentro, hay un carro cerote hay que viene valer, viernes, pero bueno si él quiere pasar, que pase, miren, están enamorados esperando a chicas, están enamorados y aquí salimos a la autopista señores, miren, venid, y quizás que no venga nada y nos fuimos, Canelo